El descontento de un municipio ha sido expresado frente al edificio de los juzgados del municipio de Jerusalén en el departamento de La Paz. La semana pasada la jueza dejó en libertad a cinco pandilleros. La juzgadora no estaba en su oficina, pero un empleado nos atendió. En la audiencia inicial, un honorable juzgador no puede determinar si es inocente o si es culpable a una persona, sino que hay seis meses para poder determinar eso. Además, la policía ya los había investigado previamente en la estructura, cuando se tienen identificados 26 delincuentes y se habían definido los roles y se le estaban atribuyendo dos delitos, agrupaciones terroristas agravadas y portación, conducción irresponsable de arma de fuego. Con estos mensajes escritos en diferentes puntos del casco urbano del municipio de Jerusalén, la población ha expresado que no quiere ni a curas ni a jueces que colaboren con pandillas. Jerusalén tiene poco índice de homicidios, pero los hurtos, robos y extorsiones han incrementado. La población solicita un puesto policial ya que no cuentan con seguridad pública. Hemos pedido soldados desde hace mucho. Fui a Zacate y hablé con él. Ha venido aquí también el subinspector, no sé cómo le llaman, de la policía. Y hemos solicitado el puesto, pero tenemos años de venirlo solicitando, porque el puesto que cubre aquí está ubicado en Mercedes La Ceiba. El cura desde el viernes de la semana pasada no se encuentra en el municipio debido a estos mensajes, ya que según los pobladores, en misa solicitó dinero a los feligreses para poner abogado particular a los pandilleros. En un centro escolar las paredes tienen grafitis alusivos a una pandilla. Esto indica que los grupos delincuenciales están ganando terreno en la juventud del municipio de Jerusalén. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19. Gracias. Gracias.